Todos quieren opinar, caramba Todos quieren opinar, números en pantalla Vamos a recibir al pueblo, el pueblo que opine Me escriben desde Cana Chapetón, Santiago Rodríguez Ranchadero ¿Qué pasó? Que hay unos plays que dos de ellos los inauguró esa iluminación ¿Es de norte? Es de norte Y ahora fue y lo apagó Y le cortó la luz ¿Cómo esto? Qué descarado tú eres Entonces van a inaugurar el play Son parte de la inauguración Y le cortan la energía Y en el primer acechón fue Aquí no se va a jugar más Sonbol ¡Hola! ¡Habla! Mi hermano, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bien, bien ¡Viva Palante, gradúate! Óyeme, José y David Entonces este tigre de Abinadel va a cambiar Como Danilo hizo Que cambiaba a los tigres de diferentes puestos Los movía pero no los botaba Lo que se está moviendo con cuento es que no se va Para que tú sepas Coño, mano Pero que Este ni lo van a mover para ningún lado Este no se va Sí, pero no compare a Luis con Danilo, hermano No, no Todo eso es demasiado Danilo Danilo un tiempo No lo tire al lodo A Luis tampoco Que no sepa de nadie Que es medio ambiente Y cambiarlo para otra vaina Que sabe menos Todavía Claro que Es lo que ha cambiado Son tres gentes de diferentes puestos Todavía va a ver Esperemos a ver Porque Creo que el error más grande Que él cometió fue mover a Morso ¡Hola! ¿Cómo tú estás? Bien Tú sabes que En Latinoamérica Hay un modelo Ahora mismo Que los presidentes Que se portan mal Lo agarran Y lo meten para acá ¿Para dónde? Creo que el error Está en esa lista Que lo van No, déjalo Es que el error Eso no hace nada ¿Quién va a traditar a Luis? Si todavía a Luis No le han sacado Ni un acto De corrupción a él A él No, maestro Maestro Pero no se llevan a Danilo No se llevan a Lionel No se llevan a Hipólito ¿Usted me está hablando de Luis? ¿Qué pasa? No, él está hablando De la cantidad de narcotraficantes Y a los que tienen Los otros partidos Que están callados Es una exageración tuya Mencionar a Luis Ahí en ese caso, hermano No, no Es una exageración tuya No mencione al presidente En eso Que usted sabe Que el presidente No ha sido señalado Por ningún acto De narcotráfico Él Saludos, buenas ¡Hola! Tened cuidado con eso ¡Buenas! Adelante, boca chica Adelante, boca chica Mira para adelante ¿Sabe lo que es bueno Para nuestro presidente? Nuestro querido presidente ¿Qué sería lo que es bueno? ¿Qué sería? Lo que hagan sus funcionarios No le caen a él O sea, lo que hagan sus funcionarios Puede ser que lo aguantó Pero cada quien pagará por sí Claro Que robó, vaya preso Y se ha sometido Oiga, si fuera un poquito Más consciente Ese Morrison Ese cuerto Y la pandilla Que él tiene Que tiene ahí Que son nombrados por él Todos Como un chubac Y si sigo mencionando Sigue mencionando Desahógate Que eso no hace nada Chubac Es que es el administrador Del banco Todos esos individuos Un Robertico Salcedo Un Enei Por ahí me voy Que no hacen nada En el Estado Que lo que han sido Es un atraso más Para este pueblo Contarle a Roberto Salcedo Si Roberto Ángel No ha hecho nada En el Prope Sí, claro que sí Para ellos Nombrar a sus amigos Beneficiar gente Entonces Si fuese así Si el presidente Tuviese Tuviese Los cocos bien puestos A esos malandros Que son todos Y aquellos que tuvieron Como un Víctor Gómez Casanova Todo un puertal Y esa gente Y hace rato He hecho algo Pero el presidente No va a hacer nada Porque no le interesa Y no le interesa Porque el presidente Tiene su dinero Y no le interesa Porque el pueblo Es que está sufriendo Y pagando Las malas decisiones Que están tomando Como un macarrullo Y esa gente Que con lo cual El pueblo Tienen todo Entonces Quien sufre El pueblo Los niños Que no tienen Una educación Básica Que sea para prepararlo No tienen nada Por eso a los play Le están cortando la luz Porque no quieren Que los niños Que los niños Se preparen Que hagan deporte Ni nada Lo que quieren Es más delincuentes Para robar más Y seguir haciendo más Señores Esta mierda Se jodió Con todos estos Malandros Coño Estos diputados Senadores Que no siguen Ni para la mierda Así ven Coño Gracias Ay déjalo ahí Hola Buena Buena ¿Cómo están? Bien Tira para adelante Gradúate Oye La antigua Ahorita estaba yo En el barrio Manganagua Ahí le prestaron Oye En el banco agrícola Ahí hay uno Que yo lo conozco Que no tiene Una tarea de 10 Le prestaron 3 millones ¿Sabe qué estoy haciendo? Prestándolo para adelante Se lo puede buscar Como un surero Ese es un emprendedor Ese es un emprendedor Que ahora va a ser Millonario A través de De ser un surero José Déjame explicarte Mira Si fuera en otro país Ya Ese señor De banco agrícola Estuviera amarrado No es que no hay que votarlo Porque si tú votas Ese señor de banco agrícola Tiene que poner a Chubac Ahí y sacarlo de interior Y policía Eso le crea un problema Al estado Yo te voy a hacer una pregunta José ¿Tú confía en Luis Ya o no? Dime la verdad Yo creo en Luis Todavía Yo creo en Luis Como presidente Y como persona De ahí para allá Yo no creo en más nadie Porque para mí Todos los que están Al lado de su regreso Es bandido Y él se lo ha permitido Y él nombra a los bandidos ¿Quién es que firma? ¿Quién es que firma qué? Él es que los nombra Los decretos Él lo firma Entonces Como tú me estás preguntando eso ¿Debería estar Danilo preso entonces? Debería estar sometido Oye, fue quizá algo malo Y permitió a ustedes Que estar preso Entonces debería estar preso Entonces es lo mismo Es lo mismo Por acción u omisión ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes, José, David Buenas tardes ¡Buenas! A este tremendo programa Gracias A su orden Yo entiendo Esta es mi opinión Que el presidente Después que haga la reforma fiscal O que la haga público Debe de nombrar Una comisión ¿Para qué? Para que no aumente El precio De primera necesidad ¿Para que no lo aumente? Maestro, pero escúchame Oiga, amigo ¿Por allá que va a comenzar la reforma? Ningún presidente va a hacer eso Ningún presidente Porque el país Necesita seguir recaudando Y tiene que buscar recursos Donde sea Pero entonces Si lo están aumentando ahora Va a aumentar el gobierno Ajá Porque el problema El problema es que No hay control de precios Aquí se creó una ley En los tiempos de los morados Que es la ley De libre comercio En este país Y aquí Todo el mundo Vende al precio que quiere No sé Eso no lo regula nadie Va a llevar a la población A una desesperación Bueno, se jodió Luis Se jodió Luis La poblada del 84 Que se repite Y se acabó el problema José ¿Cómo tú estás? ¿Ida, Javi? ¿Están bien? Bien Tira para adelante Oye Oye, José ¿Por qué Cuando a veces Era así Dico Este muchacho No era de De la ED De el norte Sí, sí, sí Andrés Cueto Y nunca No se atrevía A cortársela a ver Porque a ver Tiene un equipo De abogados Que lo podía Coger lucha rápido Y que hay unos acuerdos ¿Y por qué Quiere hacerlo ahora? ¿Cuál es el macuteo Que quiere tener ahora? Yo no sé Si es macuteo Pero parece Que le pedió El respeto A Ulises Rodríguez Parece No, que no se puede Entre el gobierno Quien va a poder pisar La maguera Pero tú no viste En el lío Que metió Al presidente De la república Cortándole la luz A la gente Te lo invito Pero entonces ¿Cómo ¿Cómo El presidente Tiene una gente así Como Andrés Cueto No, 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 no Respeta Porque es serio ¡Hola! Buenas David Dime hermano Adelante Habla Yo diría Que Yo entiendo José Porque esa es la Tema de vida Del programa Del debate Pero no podemos Que cada vez Que se va a Identificar el gobierno No se apelara A la gente Que se puede No, no, no Yo le hice una Pregunta Él me hizo una Pregúzame Y yo le pregunté A él Si Danilo Debería estar preso Eso está malo Pero escúzame Si él me hace Una pregunta A mí Y yo creo En Luis Por lo que está Sucediendo Y que él Nombra a su Funcionario Está malo Que yo le dijera Que Danilo Debería estar preso Porque las acciones Que cometieron Los hermanos De Danilo Medina En este país Entre ellos Yomaira Medina Que está suelta Y no ha sido Llamada a confesar Que fue la que Criticó Que dijo Que la caja chica Del gobierno De Danilo Medina Fue la Fomper Y la Eje Era Fomper Y entonces Hola Te fuiste Ya va de nuevo Marca de nuevo Eso está malo Que uno lo pregunte Hola Buenas tardes Buenas Bendiciones Para ese Hermoso Programa Bendiciones Adelante Gaspar Hernández A su orden Yo Al igual que José Creo Creo en el presidente En él En él Yo no creo en más Nadie ahí adentro Por si acaso Y creo Y tengo la La firme creencia De que este es el único Presidente Que ha metido A muchos De los de él A la cárcel O por lo menos Ha querido O lo ha sacado De los puestos Cuando han hecho Alguna malversación De pueblo Claro Se lo ha puesto Ahí para que lo cojan Se lo ha puesto fácil Para que lo lleven Pero eso no se había visto nunca Nunca Primera vez en la historia Primera vez en la historia Aquí nadie Y por lo menos Independizó Un ministerio público Aunque no sé si fue de boca Y si se lo creyó Miriam No se lo creyó Conjuntamente con Jenny Berenice Que son problemas de ellas Pero ¿Se le dio la libertad? Se le dio la libertad Ellas son las que saben De ahí para allá Y ahí para allá Usted decide En el puesto Usted decide Claro Porque usted me pone a hacer Usted me pone a mí En un puesto Y me dice Haz lo que tú tengas que hacer Y punto Ya yo tengo que ejecutar Con lo que venga Todo lo que te mal Tengo que llevármelo Resolver No, para adelante Para adelante Muchas gracias Hola Bien Pero qué maldita vaina No se puede mentir Un maldito corrupto En este país Doña Escúseme Con el respeto Que usted se merece Usted quiere apoyar La maldita corrupción Pero escúseme Tiene harta Apoyando la corrupción También coño Ay qué es esto carajo Falta el respeto Al pueblo Que aquí no se pueda mencionar Los malditos corruptos Los ladrones Los ladrones No se puede mencionar Váyase con una pancarta Para allá Vea Y dígale allá Adán Cáceres Que él es inocente Váyase con una pancarta Al frente del Palacio de Justicia Y diga allá coño Que de los santos Viola es inocente Son ladrones Váyase y párese Frente a la casa De Fernando Rosa Y crucifíquese ahí Que Fernando Rosa Es inocente Y que Magali Medina También es una señora De clase inocente De este país Váyase y párese Hola ¿Qué es eso? Como debe de ser Así mismo Coño Qué maldito irrespeto Que al ladrón Coño En este país No se le pueda decir ladrón Chico mío Una preguntita ¿Y cuáles son los ventes Estraditados Que no se sabe Todavía quién es todo? En cualquier momento Te lo dicen Mira Hay un diputado Del PRM Famoso Que se va Y otra cosa A Binader Ese reguero De rastrero Y de ladrones Que él tiene Se lo quita de arriba Le va a ir peor A Luis Si no quita Peor que Antonio Guzmán No, no Le va a ir peor Se va a dar un tiro Tú sabes cómo salió Guzmán Bueno También por la mujer Que tiene No, no No, no